Música Amigos, domingos de carreras y el análisis más completo llega en la pantalla de Monterrico TV con todas esas informaciones, las partidas finales y esos detalles que vienen presentándose con los ejemplares llamados a definir en sus compromisos previos. Es hora de ganar a través de Conexión Hípica. Les saluda Abraham Carvajal. Vamos de una vez con la información para esta jornada dominical en la que tendrá como prueba central el clásico Perinox, un nuevo choque entre los corredores de la media distancia. Son ejemplares que se medirán en la clásica milla. Apenas cinco ejemplares en acción, pero un lote parejo, un lote que ya invita a disfrutar del espectáculo. Vamos una vez con lo que vienen haciendo los principales protagonistas de esta carrera. Se da el retorno de Matarani luego de su fracaso en la cita de Latino, en la pista de Amaroñas, Uruguay. De acuerdo con la versión de sus conexiones, un caballo que tuvo contratiempos físicos, también convenientes testiculares que lo sacaron de escena de total pugna por una posición de honor en ese compromiso. De hecho, llegó fuera de carrera, totalmente desconectado en la cita de Latino. A partir de allí, a su retorno, el caballo llegó muy bien en cuanto a su salud. De hecho, reinició entrenamientos prácticamente de manera inmediata. Tiene para este compromiso no menos de cinco ejercicios. Un caballo que lo hemos visto pasar, finalizar con disposición. Y uno de sus últimos aprontes, allí lo vemos moviéndose bastante tranquilo, uno o dos para el kilómetro. Un caballo que acudió al partidor el día lunes y se movió veloz como el viento, dejando el registro de 29 para los 500 metros. Definitivamente es el caballo de la clase. Este Matarani recibe la monta Víctor Fernández. Veremos de qué es capaz y, en definitiva, logra recuperar su nivel que lo llevó a esta cita internacional. Sin embargo, la carrera ofrece un lote bastante parejo. Uno de los que destaca es Ironcona, un caballo que viene de enfrentar a Paco, siendo el ejemplar que lo presionó la mayor parte del recorrido. De hecho, en la recta final, este Ironcona parecía quebrado ante Wicked Crane. En los palos, el crédito del unicornio lo acedió en todo momento, pero Ironcona tuvo restos para resolver, para volver a recuperar esa posición de escolta. Un caballo que estuvo brillante desde la gatera, se movió estupendamente. Allí lo vemos accionar con Miguel Vilcarima, un caballo que estampó registro de 24'1 y 29'4 para los 500 metros. Su jinete quedó encantado. Allí le metió la recta con amplias ventajas ante Murat Ali. Sigue bien, se mantiene en forma este hermano de Guaymea. Otros ejemplares, ya vimos al accionar de Wicked Crane. Allí estuvo siempre en pugna en lo que fue el José Rodríguez Raceto. Alcanzó la tercera ubicación, pero demostrando que es un caballo de esta fuerza norteamericana, poco corrido, que puede seguir en esa senda del progreso. La última de Overnay nos dio esa imagen de un caballo que fue dominante en su momento, protagonista en las mejores carreras en distancias de la intermedia. De hecho, Overnay, ganador de los SAT, así que volvió por sus fueros. Tanto así que la carga numérica lo avala un caballo que bajó de 1'40 para la milla. Cuando suceden estos números, en definitiva, el caballo se proyecta con esa fuerza, con esa contundencia. Tanto así que su preparador Camilo Traverso decidió devolverlo al campo clásico. Y Forever Estrelli lo vemos menos. Un caballo que viene de las coronas, pero aún es perdedor. Un caballo que estuvo en la gatera con la potranca Selena Kyle, también con Peabody, y se vio lento, quedando al fondo con registro de 25.2 para los 400 metros. Nosotros preferimos verlo ante los mayores, calibrando fuerzas, pero en este momento nuestra impresión es que está un peldaño atrás. Pero será una carrera que debemos disfrutar. Son cinco ejemplares en la pista que me dieran fuerzas en este clásico Perinos. Ahora vamos de una vez con el análisis, con esa bitácora informativa de la 4WB en el orden de los 60.000 soles a repartir una combinación que usted puede hacer de una vez a través de la plataforma telepodromo.com. Es la manera inmediata de jugar online con el sello del Jockey Club del Perú. No solo en la época nacional, también con las carreras internacionales conectados al simulcasting con los circuitos norteamericanos. Desde un sol es la posibilidad de integrarse a este abanico de opciones. Primera de la cuádruple será en recorrido de mil metros, una recta. Vamos con lo que ha sido la última presentación de Morning. Es la que salió allí en la Gatera 9. Quedó relegada con los colores de la aurora. Corrió bastante lejos esta veterana, esta castaña, que contará con la monta de Víctor Salazar, un jinete enérgico. De hecho, si logra colocarse cerca, mitad del grupo puede hacer valer esa atropellada. Allí lo debemos accionar en el último tramo. Y fue claramente tercera luego de venir ante penúltima. Prácticamente todo el trayecto. Allí estuvo terciando detrás de ejemplares como Palo Alto y Queen Cycle. Morning es macha, es brava. En este inicio de la cuádruple, en la número 3, vamos a buscar otras opciones. Y un caballo peligroso es Negan, el de Jorge Luis Salas. Negan es otro ejemplar que viene de enfrentarse a caballos que mostraron una solidez numérica. Tal es el caso del payador y el regreso. El mejor aval para otorgarle primer chance a Negan es que tanto el payador como este caballo, el regreso, confirmaron con triunfos en sus siguientes salidas. El regreso lo debemos ganar en curva. Y el ganador dejó registro de 58 sobre la recta. Este caballo, Negan, debe ser indescartable en todas las combinaciones. Un ejemplar que nos tinca, lo vemos peligroso, sobre todo si logra tomar el comando desde el vamos, es el veterano Goodlight, el que conduce Shirley Yancapallo. Precisamente Shirley Yancapallo llevó a este ejemplar a la gatera en tres semanas y se movió a paso ligero, dejando crono de 24-1. Estuvo al costado de Wilhoun, el tordillo, que accionó en pelo y mostró fuerza, mostró condiciones para hacerse temible en este inicio de la cuádruple. Este Goodlight puede funcionar como un bonito lance, un bonito espor, en lo que será la séptima de la tarde. Con estos tres, Morning, el favorito, la favorita, la de la Aurora, asomamos a Goodlight, el número 7, y Negan, el número 8, como las tres cartas en esta que abre la apuesta de las mayorías. Avanzamos la información. Octava de la tarde, octava del programa, será la segunda de la cuádruple, un recorrido de 1.300 metros, un choque de 12 ejemplares que se presentan en plenitud de estado. El Principito viene de correr fuerte, ganando en el lote del Handicap sobre un recorrido similar, 1.300 metros, manteniendo claras diferencias ante Rey Bueno. Rey Bueno, posteriormente, ganó de galope en un recorrido de una milla ante Bunker, que también fue rival del Principito en aquel compromiso. La monta de Martín Chuan es garantía, un caballo que ha colocado en plenitud de condiciones en su mayor producción. Martín Casís, luego de una primera campaña, un primer ciclo en el pasto, este caballo llegó a las manos de Casís y lo ha transformado, lo ha hecho un caballo rendidor en esta superficie que inclusive sale a exponerse desde temprano. Así que el Principito, vista la nómina, los rivales a los que viene de derrotar, es el principal contendiente en este compromiso, el Principito, en la segunda de la cuádruple. Vamos a marcar otras opciones y el rival inmediato es el regreso. El regreso viene de ganar corriendo a la expectativa, siguiendo a la puntera y en la recta final se hizo cargo de la carrera en un triunfo bastante holgado. Si miramos su campaña, también un ejemplo que ha corrido 15 actuaciones para 7 triunfos, definitivamente es un buen índice de calidad. Aquí aparece también con opción, tomando en cuenta la efectividad de esta caballeriza de la Alianza Pachacamac y la buena labor que viene desempeñando Juan Diego González Vigil en Junta con José Reyes. El regreso tiene marcada opción y para romper este candado se nos antoja Reina Moraima, la número uno. Reina Moraima es una yegua que corre de menos a más de presentarse algo de violencia en este recorrido. No dudamos de que Víctor Fernández hará correr en firme a esta yegua que viene de mejorar en curva en su reciente, llegando tercera del lote de la yegua Pícola Vale, la de Lucho Kimper, también estuvo allí Casper, ejemplares sobre todo Pícola Vale, que se probaba en la curva, logró responder a una yegua de poca campaña, relativamente joven, que mostró sus progresos en este tipo de llamados. Esta Reina Moraima insistimos de encontrarse con un desarrollo favorable, hará valerse atropellada en la recta de las emociones. Llegamos a la penúltima de la tarde. La invitación es a probar la suerte en esa apuesta corta, pero predilecta, la del dupletón de oro. Son las dos últimas de la tarde, en una jornada donde algunos, la suerte no los pudo haber favorecido en la primera parte de la reunión. Y se presenta esta oportunidad de recuperarlo todo y de irse contentos a sus respectivos hogares. Una carrera es el sótano de la tabla, aquí hay poco que hablar. Aparece Gael con el favoritismo de los entendidos, pero nos jugamos acá un cierre, un cierre arriesgado, ciertamente en la figura de Finuco, el número 7. Un caballo que tiene algunos detalles, un caballo que es roncador, pero es llevado de manera eficiente por David Prieto, quien suele sacarle el máximo provecho a este tipo de ejemplares problemáticos. Un caballo que lo vemos acá, ciertamente corriendo en velocidad, recibe la monta Shirley Yancapallo, quien suele galopar a este ejemplar de manera diaria, este castaño oscuro, hijo de Sáudel. Su último triunfo lo vimos ganar suelto ante Jibarito y compañía. Insistimos, este caballo lo vemos correr adelante, administrado por la Yoqueta, y venirse hasta la meta, marcando un nuevo éxito para este de los colores del 3 de oro. Nuestra imperdible, nuestra base, sobre todo porque lo hemos visto ganoso entre semana, con disposición. Creemos que David Prieto le ha puesto el extra para concretar la victoria con este castaño oscuro, de nombre Finuco, en la penúltima de la reunión. Avanzamos a lo que será la carrera del cierre. La apuesta de la Cuatrifecta está allí a la orden del día para también sumar una posibilidad de atraer un bonito sport. Una competencia por demás parejas, la más complicada de este fin de semana. Vamos a marcar una posibilidad de un gran dividendo en la figura de Perse, la número 9. Perse se estrena en Nueva Caballeriza, una yegua que antes cumplía bajo la preparación de Leslie Hammond, fue vendida, y la vemos dispuesta en sus galopes, en sus entrenamientos. Una yegua vehemente, 47.4 para los 800 metros, todo lo ha hecho bien esta Perse. Tenemos también fresco el recuerdo de Perse ganándole a su caballa a Monabel. Ahí están las imágenes de lo que fue esa recta final cuando Perse logró sostenerse ante la carga de su caballa. Todos vimos ganar a su caballa reapareciendo este jueves. Su caballa también es ganadora en el campo clásico. Así que si Perse responde a esas credenciales, una yegua que ha tenido intermitencias también buenas con malas precisamente por sus detalles de sangramiento que han sido atendidos para cumplir con eficiencia en este ciclo para estos colores. Perse aquí lleva primera chance en esta carrera de cierre. Vamos a buscar enemigos, rivales. Aparece dos ejemplares que vienen de correr juntos, tanto Jesse James como Tombola. Ambos corrieron ante Hayai, que está en racha. Sobre todo este alazán del Aurora Jesse James parecía que se traía la carrera de un solo aliento. Sin embargo, Hayai pudo más y en el último brinco pudo liquidarlo. Este Jesse James corre en velocidad. Un caballo joven que se estrenó de manera significativa en el lote del Handicap. Con la monta de Martín Juan debemos respetarlo. En todo momento, al igual que Tombola, la del Rancho Fátima, pues es una yegua que no sabe correr mal todas las peleas. Esta que también entrena David Prieto. Del resto del lote vamos a mirar en particular dos opciones. Uno de estos es Golden Bat. Golden Bat es otro caballo que entró en esa zona de recuperación. Entró segundo y cuarto en su última. Los caballos de esta caballeriza están en condiciones, en buen momento. Vamos a anotar a Golden Bat con oportunidad. Y un caballo que puede ser llamado aprovechador es el de afuera, Virreinato, el número 10. Una carrera que puede tener bastante movimiento en las primeras de cambio. Puede tornarse luchada con varios ejemplares veloces. Y este Virreinato puede aparecer con contundencia, con ese remate corto que caracteriza a este entrenado por Humberto Mena. Otro preparador que suele ser bastante efectivo en las carreras de cierre. Es nuestra información para esta jornada. Recuerden, nuestro cierre está defendido en las patas de Finuco, el número 7, en la penúltima novena de la tarde. Es nuestro bosquejo informativo que llega a través de Conexión Hípica. La invitación es a buscar la suerte, ese toque de fortuna en la puesta de la Cuádruple Dominical, la Cuádruple B, con 60.000 soles a repartir. Muchas gracias por su sintonía. Y los esperamos en una nueva entrega de Conexión Hípica. Una feliz noche para todos. Conexión Hípica.